Los salones de diferentes centros educativos son utilizados por el Tribunal Supremo Electoral para capacitar a 58.650 ciudadanos en todo el país, propuestos por los partidos políticos para conformar las juntas receptoras de votos. Pues básicamente el contenido son generalidades al inicio de la capacitación que conforma cuáles son los organismos electorales temporales, hablamos un poco sobre la conformación de una JRB. Yo siempre trato de involucrarme en este tipo de cosas porque me interesa el desarrollo de mi país. Los salvadoreños podrán consultar si están entre las 17.984 personas elegidas por el Tribunal Supremo Electoral para integrar las JRB. Estos deberán asistir el 15 y 16 de diciembre a las capacitaciones. Siempre en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde estaríamos en dos turnos, ya sea sábado o sea domingo. A diferencia de las elecciones del 2017, estas jornadas serán menos complicadas. No están cargadas como las del año anterior que fue con diputados y consejos municipales. El Tribunal Supremo Electoral cuenta con al menos un centro escolar en cada municipio para quienes deben asistir a capacitación. Para el mes de enero, el Tribunal Supremo Electoral tiene programada la segunda fase de las capacitaciones donde se les enseñará a los miembros de las JRB el conteo de votos y el llenado de las actas. Para Carasucia Noticias, Odir Palma.